Llegamos a la parte de las papas fritas, esto le encanta a Oxana, seguro va a venir corriendo en cualquier momento Ahí está, ahí está Llegamos a mi preferido party Gastón ¿Qué? Dos cosas Tengo hambre Y necesito aire acondicionado ¿Qué podés hacer? Tengo un lugar perfecto para vos Sí ¿Tenés hambre? ¿Querés aire acondicionado? Sí Vamos al supermercado Bueno, llegamos a la sector de aguas gaseosas Tipo Coca, Sprite, Fanta, estas cosas Y miren como está escrito en hebreo Coca-Cola Así es en inglés, obviamente todos conocemos Y así es en hebreo Acá pongo uno en inglés y uno en hebreo Para que se notan que también probaron hacer el mismo font Muy lindo, me gusta Sí, la verdad que me encanta Y mírense acá Es algo nuevo por el israelí Hay que poner stickers si hay mucho azúcar Así escriben azúcar en hebreo O mucha sal Miren qué cosa curiosa Cuando fijamos cuánto salen las cocas La coca común y la diet sale más o menos lo mismo 8 shekels, más o menos 2 dólares Pero el coco zero, la coca zero sale 20 centavos más Es más o menos igual a 2 dólares Pero igual Porque hay en la coca zero que no hay en la diet y la común Otra cosa curiosa es que la Fanta acá Va, en realidad la Fanta La Fanta en Argentina es naranja fluorescente radioactiva Y en muchos ¿Como esta? Algo así, sí, parecido Más parecido a la mirinda Acá, sí Y en Europa En muchos países de Europa O acá en Israel Es como más jugo naranja Más jugo naranja natural A mí me gusta más la de Argentina Pero es muy controvertida mi opinión En general a la gente le gusta más este tipo de gusto Pero a mí me gusta lo radioactivo Y lo potencialmente insalubre Para los que pensaban que había dulce de leche Nada más en Latinoamérica o en España Les tengo una buena noticia En Medio Oriente En otra parte del mundo También podemos encontrar dulce de leche Igual no es tan rico Nobleza obliga Este dulce de leche no tiene el gusto de casa No hay con qué darle al dulce de leche de Argentina Pero bueno, igual a veces cada tanto lo compro Para sacarme el gusto Y para tener un poco de sensación de Argentina en mi boca ¿Cuál marca te gusta más que todo el dulce de leche en Argentina? Y me gusta el dulce de leche de Habana Que es también el más caro Pero si no a veces también En el supermercado Va, pasa Pero cuando no llevan Y tampoco estamos en Argentina Vamos con eso Cuando estuve en Argentina Probé pan árabe Que acá se llama pita Y la verdad Perdón, no me gustó mucho Porque el pan fue muy muy finito Y muy seco Acá las pitas que conocemos Son muy rellenos Suaves Frescas Frescas Y los consumimos mucho Tipo un paquete así puede ir en un finde Mucho Y el precio es bastante común 10 shekels para 8 unidades 10 shekels son 2 y pico dólares Sí, me parece bien Y lo más importante para los veganos Este símbolo chiquitito Vegan friendly Así los veganos pueden saber En cualquier lugar en Israel Si el producto contiene Cosas de leche o carne o no Y si ven este coso Este símbolo Significa que no Pero existe pan no vegano La verdad que sí Hay israelíes judíos Que viajan por el mundo Que no comen pan común Porque piensan No, no piensan Hay un rumor Que dice Que en pan común en el mundo Hay también grasa de animales Por eso siempre fijan En lugares kosher O lugares especiales Para asegurar Que el pan no contiene Cosas que no son veganas ¿Llevamos una casa? Dale Llegamos a la parte de tahini Que es este producto Hecho a base de sésamo Que acá es muy, muy, muy común La gente lo consume mucho En Argentina No tanto No sé si en otros países De Sudamérica Se consume Pero acá se le pone a todo La ensalada A la carne A sándwiches Lo que sea Va con tahini Y a hummus También se pone hummus Cuando se hace hummus Cuando se cocina el hummus También se le pone tahini Que en hebreo Se dice tjina ¿Sí? ¿Así se dice? Trina Trina 100% trina El precio 100% sésamo 100% sésamo Ah 100% sésamo Y este producto Tiene un sticker verde Como vemos Que significa Que es muy sano Que es muy sano Significa que es muy sano Y hay que consumirlo Así que no sé vos Yo llevo dos Tres Para adelgazar ¿Sirve? No La verdad que es muy gordo Entonces Pero si hay cosas muy Muy fuentes Las devuelvo entonces Sí Es muy sano comerlo Pero consumir Con ¿Sabes? Entonces llevo uno Uno está bien Uno está bien ¿Cuánto sale? Bueno Acá sale 17 shekels Vendrían a ser más o menos Entre 4 y 5 dólares ¿Cuál es caro? Es caro En realidad El precio varía entre 10 shekels A 15 Y estamos Claramente en un supermercado Que es un poco caro No, un poco Bastante caro Así que al final No me lo llevo Seguimos Llegamos a la parte De las papas fritas Esto le encanta Oxana Seguro va a venir Corriendo en cualquier momento Ahí está Ahí está Llegamos a mi preferido parque Mi gran amor Si hay algo Que tienen que saber Sobre Oxana Es que el camino A mi corazón No pasa por cualquier comida Sino por Bamba Cuento muy muy rápido Que Bamba Es un invento israelí Muy inteligente Y la verdad Que son así Palitos chiquititos De choclo Vaneados Con Hemat Botnim Hemat Botnim ¿Cómo dicen Hemat Botnim? De mantequilla de maní Ay Qué 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 gusto Qué gusto Yo no creo que Gastón probó En su vida Bamba Probaste una vez En tu vida Medio Bamba No soy muy fanático Ok Ok Hay otros gustos De Bamba Igual Hay también Bamba Con chocolate Bamba con Con cookies adentro Pero a mi me encanta La Bamba común La Bamba así O también viene Con un bebecito Bamba con bebecito A mi me encanta esta Así que si quieren Entrar a mi corazón Eso quiero Bamba con bebecito Es el mismo gusto Si no te gusta eso ¿Cuál es la diferencia Entre el Bamba con bebecito Y el Bamba naranja? Eso compran más bebés Tipo papás de bebés Y eso compran más adultos ¿Por qué? Marketing ¿Sabes? Ah Ok Eso nos encanta consumirlo O con coca común O con cerveza Mmm Qué gusto Qué gusto Es como Es como Fernet con coca en Argentina Así es Bamba con coca acá Miren esto Los doritos Estos son doritos Miren cómo se escribe Así se escribe doritos en hebreo Qué cool, ¿eh? Los leemos de Yamin Asmol De derecha a izquierda Ok De derecha a izquierda Y acá dice doritos Sí Ok ¿Qué gusto tiene este? Amarillo es común ¿Qué es común? Entonces significa que no tiene gusto Sí ¿Gusto natural? ¿No tiene gusto? No, no tiene gusto Para mí es natural Ok Eso es cocido, digamos Tipo como barbecue Pero no exacto Ok Este es me encanta Es picante Y harif No me gusta picante Picante y jamuz Jamuz es como Agrio Sí, como limón Sí, sí, agrio Ok, eso Mírense acá Tapu chips Estas vendrían a ser Como las leyes Sí ¿No? Sí Estas son las leyes de Israel De hecho, ¿son la misma marca? Sí, obvio Me parece, no sé Parece así Mira cómo lo escriben Y la sol Que es tipo la La leyes Me parece muy común Y acá otro bamba bebé Ay, me encanta Algo que me llamó la atención Cuando llegué a este país Es que Yo estoy acostumbrado Cuando vamos al supermercado A comprar papel higiénico De a 6, 8 rollos No más Acá en general Se compran No sé Mínimo 40 rollos De papel higiénico No sé qué le pasa a la gente En este país Si es el agua La comida O qué Si van mucho al baño Yo en lo personal No voy más al baño Acá en Israel Que en Argentina Pero no sé Me parece una locura Se venden paquetes de 40 Llegamos acá arriba Es de 40 40 rollos de papel higiénico No sé cada cuánto Hay que comprar Un paquete de estos De 40 Más sobre todo Si vivís solo O con tu pareja En Argentina Comprábamos un paquete De 8 rollos De papel higiénico Para toda la familia Y acá te venden de 40 Así es el mundo acá en Israel A la gente le gusta ir al baño Y se nota Bueno Llegamos al sector De las cervezas Uno de mis sectores favoritas En cualquier supermercado Pero eso ya es otro tema Las dos cervezas más comunes en Israel Es Bira Maccabi Y Gold Star A mí me gusta más la Maccabi Pero mucha gente prefiere la Gold Star Es pregunta de gusto Nada más Las cervezas en general Salen las israelíes Más o menos 10 shekels Que son dos y pico dólares Está bien Igual No sé Si preguntan 80% de la gente Calculo que van a decir Gold Star Porque es mucho más Publicado digamos Está en todos lados De comerciales de Gold Star Pero a mí me gusta más El underdog El Maccabi Y sacando eso Hay mucha mucha variedad De otros países Y de otras cervezas Que son comunes más Comunes menos Me encanta la variedad Que hay en Israel Con cervezas Me encanta Si tuvieses que elegir Quilmes o Maccabi Ojo con la respuesta Porque hay mucha gente Argentina que nos está viendo Quilmes Respuesta correcta Que Gastón tiene Tiene mirada de ojo Así que Quilmes Ahora creo que podemos decir Que llegamos a nuestra parte favorita La parte que nos gustan los dos Eso seguro Imagino que ya saben ustedes Cuál es Los chocolates Chocolates y parte dulce La marca israelí Más común de chocolates En Israel Es la marca esta Que se llama Chocolate Pará El chocolate de la vaca Por la vaquita que hay acá Muy común Tiene con muchos Sabores distintos Diferentes Y si vienen a Israel Y quieren probar Un chocolate israelí común Esa es la respuesta En este supermercado Es un poco carito Sale 7 shekels Que son más o menos Un dólar y pico No más Dos Dos dólares más o menos Un poco menos Pero sí Carito Pero Para mí vale la pena Si quieren probar algo Sí, israelí Eso Esta es la parte de las carnes Y podemos encontrar Salchicha Salame Nitrei Es un tipo como Shawarma Ah, shawarma En fin Podemos encontrar de todo En realidad no de todo Y les voy a decir Que es lo que nos vamos a encontrar En la religión judía La gente más religiosa O más ortodoxa No come carne de cerdo Porque es considerado Un animal impuro Pero Además de eso La mayoría de los supermercados En Israel Son Cajer O kosher ¿Cómo se dice? En Israel En igreos Kosher Son Cajer O kosher ¿Qué significa eso? Hay un montón de reglas De qué es Cajer Qué es Cajer O kosher ¿Qué significa exacto? Pero una de las más básicas Es que No vamos a encontrar Cerdo O carne de cerdo Y que no vamos a encontrar Productos que tengan Carne y queso Juntos Combinados Porque eso tampoco es Cajer Según la ley judía Y un dato curioso Los musulmanes Tampoco consumen Carne de cerdo Que no es solo Algo de los judíos Así que si vos querés Venir a pasear acá O lo que sea No vas a poder Comerte un choripán O algo que tenga Carne de cerdo Bah En realidad Si hay carne de cerdo Y se puede conseguir En algunos lugares No es tan secreto Hay supermercados Conocidos Que tienen carne de cerdo Pero son pocos No hay muchos Y en zonas muy específicas Por ejemplo En Jerusalén Que es una ciudad Muchísima más religiosa Va a ser muchísimo más complicado Conseguir carne de cerdo Así que dato del día ¿Aprendiste algo nuevo? Llegamos al sector de leche Mírense Toda esta pared Está llena de leche Hay varias empresas Pero la mayoría Que podemos ver acá Es Alpro ¿Dije bien? Sí, calculo Para mí es de Italia O algo así No No, de Bélgica De Bélgica El tema es que Todas estas leches Que ven acá Son leche vegana Estamos en Tel Aviv Hay mucha gente Que consume leche No de vaca Sino leche vegana Y podemos ver Mucha variedad acá Y de arroz Leche de arroz Y leche de soja Y leche de almendra Montón ¿Qué leche llevamos a casa? Y a mí me gusta El común Este de soja Ven acá Está todo escrito En hebreo Así que si necesita Leche de soja Es así Soja Acá dicen soja Leche de soja Estaríamos en el supermercado Estuvo muy interesante Como siempre Sabemos que Israel Es muy caro Pero este supermercado Exageraron con los precios Exageraron Seguramente sea porque Estamos en medio de la ciudad Es un supermercado chiquito Y en general Estos supermercados Que son chiquitos Y están en estos lugares Cerca de la playa también Suelen ser más caros Igualmente vimos gente Que hizo compras Como, no sé Para la semana Sí Siempre a ese tipo De personas Pero ¿Qué pensás vos? A mí A mí me gustó Nuestro tour Cortito En este supermercado Vi cosas Que me sorprendieron mucho Como la variedad De cosas veganas Que hay acá El pan fresco Que había Me gustó Sacando los precios Obviamente Pero no todo Era muy caro La mayoría De los precios Eran aceptables Digamos Que por la zona Y por todo Entiendo por qué sale así ¿Cuál es la parte Del supermercado Que más les gusta a ustedes? Ustedes ya saben Personalmente A mí me encanta La parte de los dulces A Oksana La parte de los salados ¿Cuál es su parte favorita? ¿Probaron alguna vez Algún producto De acá? Bamba Israelí O algo así Me encantaría saberlo Sí Y si les gustó o no Eso también Muy interesante saber Bueno Chicuelos Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En otra aventura ¿Vale? Dale Adiós Chicuelos